¡Suscríbete! 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 Allá por el rancho, los mejores pocos, me gusta montar Y a la calle, por dentro del río, me gusta la ciudad Y hablando de momentos que ya se oía, su vida es muy triste Se me queda con la luz, no es verdad Quieto, jubilada La nueva, la linda, la vista es la ley del mundo Por eso, por el último de cada momento, de cada segundo Si hubiera de morir, no diría feliz, no sería justo al gusto Pero si me mandan, quisiera venganza, sería lo justo Que me ocurrió, que me marca las olas, bañando en diamantes Adiós, cuando vayas, de algún quintana rojo, tengo que marcharme Me voy a ganar, con ganar la banda, hacer un desmadre Que me ha parecido, que todos estos días, no puede tragarse Que te gusta, que te gusta, que te gusta, que me besa todo Que te gusta, que te gusta, que te gusta coger Que te gusta, voy a ganar tu t NFC Que me nuestro ajenas, ya sabes mi voz Yo soy de la radio, mavenita y sincero, y no como ellos. Yo soy de la radio, mavenita y sincero, y no como ellos. Yo soy de la radio, mavenita y sincero, y no como ellos.